La señorita Panamá 2018 Rosa Ivette Montezuma lucirá el traje nacional de su país llamado Zarati, el renacer de dos leyendas, para representar a Panamá en el Miss Universo. El traje está trabajado en una base de malla color piel, el cual está confeccionado en más de 3.500 chorros de canutillos dorados, con pequeños cristales tornasol y láminas de acetatos plateados, que hacen juego con una pechera, mancuernas y tobilleras. El diseño y confección de este traje típico de Panamá estuvo a cargo de Abdul Juliao y todos los complementos de este disfraz fueron trabajados en cuerina color ocre y dorado. Asimismo consta de plumas de gallo, pato y ave real en tonos turquesa con puntales de gallo en tonos rosa y lila. La reina panameña ya está lista para representar al país canalero en la edición número 67 del certamen Miss Universo, que se llevará a cabo el próximo 17 de diciembre en Bangkok, Tailandia y la competencia de trajes nacionales se llevará a cabo el 11 de diciembre.